Buenos días, hola a todos, hoy es día de elecciones, hoy es día de elecciones de Karmaland, como verán, estoy muy emocionado, tal vez no lo sonará, la realidad es que he estado un poco enfermo, hoy no quisiera forzar la voz mucho, pues me van a escuchar un poquito más tranquilito, ¿no? Miren quién están conectados, ¿eh? Está conectado Willyrex, Bystax, VegettaGamer, la skin, puta madre, no mames, y chingada madre, qué pendejo, ya mero la cagaba, ya mero la cagaba, güey, oigan, a los que, hijo de chico, a ver, permíteme, 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 ay, pinche, ¿qué te pasa, cabrón? Vegetta, quisiera hacer meetings rápidamente con los tres, a ver, Vegetta, ¿qué te hace falta en esta sociedad? Que se frene la corrupción policial, a ver, Willy, yo sé que tú formas parte de la Comisión Federal de los Policías, pero yo sé que tú no eres el corrupto aquí, ¿eh? Yo lo reconozco enteramente, este supongo que será un compañero tuyo, ¿no? No, nadie del cuerpo, yo lo que me gustaría sería un paraguas gigante para los lloros, un paraguas gigante, eso te lo puede construir, Cuauquete, no hay problema, claro, eso yo te lo puedo conseguir sin problema, Lo único que les pido a ustedes, jóvenes, si lo que quieren, si tú lo que quieres es fin a la corrupción, si tú lo que quieres es un paraguas, y Stax, ¿tú qué quieres? Un casino. Jóvenes. Pero si ya los están construyendo, ¿no? Pues claro, claro, yo sabía que Stax quería un casino. Pero lo quiero llevar yo. Ah, lo quieres llevar tú. Un vino. No se diga más, no se diga más, ¿eh? Yo te prometo un casino, Willy, yo te prometo tu paraguas. Luzu, ¿y tú a qué se te antoja? Yo solo quiero que seas feliz, Cuauquete. Mi felicidad. Un aplauso, un aplauso, qué bonito. Qué bueno es. Fargan, ¿tú qué quieres de esta sociedad? ¿Qué quieres que esta sociedad te dé a ti? Yo quiero que se acabe con los jueces corruptos. Todos quieren cosas que son alcanzables, son realistas, y es lo que me gusta de ustedes, que ustedes son muy realistas con sus expectativas. Entonces, jóvenes, ¿puedo contar con su voto el día de hoy? Por supuesto, Cuauquete. Ya está. Perfecto, perfecto. Pues, no sé, lo que ocupen, mi oficina siempre estará abierta para ustedes. 24-7, ¿eh? Sin duda alguna. Bueno, 24-7, ¿no? Que muchas veces quedas y luego no apareces. ¡Ay, perdón! Te tengo algo muy importante que contarte, ¿eh? ¿Sí? Parí. Parí, que nos vayamos de fiesta. No. Es con ese, es con ese al final. No, Vegetta, la razón por la que no me presenté ese día fue porque estaba pariendo, Vegetta. ¿Y dónde está? Anda. Ah, pues, está en otra escuela. ¿Cómo se llama? Mi hijo. ¿Y la escuela? La escuela de mi hijo. ¡Se está quemando todo el bosque! ¡Se está quemando todo el bosque aquí al lado de casa de Willy! ¿Qué? A ver, para empezar, me ha llevado a la chingada. ¿Cómo llegan a mi casa desinvitados? ¿Los pinches votadores? ¿Los votadores no hacen eso, cabrón? Uno tiene que ser político, uno no se puede llevar con las pinches, híjoles. Traigo una puta greña en la pinche nariz, no sé qué traigo en la pinche nariz, traigo algo, cabrón, no sé qué sea. Tú sigues interesado en un botillo de la iglesia, ¿no? Alex B, no lo viste porque no estabas presente, pero a mí me preguntó, me preguntó Vegetta que quién me iba a proteger y yo le dije, mi único guardaespalda es el Señor Jesucristo. Entonces, créeme que la agenda cristiana se está esparciendo de manera muy bien, ¿eh? Entonces, qué bueno, voy a contar con tu voto. Ya sabes, esto es una ganada fácil, ¿eh? ¡Dinon! ¡Ay, hijo de su puta madre! Buenas tardes, buenas tardes. Aquí, este, platicando, ya saben de cómo volver la sociedad a un mejor lugar. Jóvenes, miren, este, yo daré mi speech oficial ya cuando estemos en el proceso electoral. Sin embargo, quiero que sepan que más que presidente, quiero que me vean como un cuate, ¿no? Como un amigo. ¡Váquite, cabrón! A ver, cabrón, cuando ganes luego las elecciones, ¿dónde se va a celebrar? ¿Dónde se va a celebrar? ¡En casa de Vegetta! ¡Vamos! ¡Casa de Vegetta no se celebrar! ¡No, no, no! Los votos se darán a cabo en aproximadamente ocho minutos. ¿Tienen preguntas finales? No, las podremos hacer, imagino, en el lugar del evento, Quakity, que está ahí abajo, que se ha hecho un escenario. A ver, a ver, a ver, enséñanos. ¿Cuál es Vegetta? Vamos a ver el escenario. Vamos a ir a la verdad. ¿Qué haces más mamalón? Más mamalón. Ah, buenas tardes, Willy. Buenas tardes. Hola. Mira, quería hablar contigo en privado porque tú me das la pinta de que tú eres el hombre más honesto de Carmeland. Mira, Willy, yo he notado que entre tú y yo, en un momento dado, existía una barrera cultural. Para mí esa barrera ya no existe. ¿Y sabes cuál va a ser el puente a romper esa pared cultural? ¿Cuál? Te voy a construir tu propio Mamitas Puebla. ¿Qué? ¿Puedo contar con tu voto? Perfecto. Cuenta con mi voto, Quakity. Cuenta con mi voto. Este, ya tenemos el voto de Willy. El de Vegetta más o menos, Alex, ya lo tenemos. Este, tenemos los votos mayoritarios. Eso es todo lo que importa. Rubius me tiene una sorpresa. Rubius me tiene una pinche sorpresa. Vamos. Mira, has visto la primera dama. Estás. Ay. Estás. Gracias. Muy sensual. Y peludita. Zapopeta, ¿puedes matar a todos los putos bichos? Hay un cabrón que me está pegando, mira. Eh, yo no voy a dar a 10. ¿Eh? ¡Ese es el cabronzazo! Ceruz, Ceruz, ven conmigo un momento. Ven conmigo un momento, Ceruz. Necesitamos platicar tú y yo. ¿Sabes que yo mantengo la integridad ante todo, eh? ¿Seguro qué dices, Paco? Mantengo la integridad ante todo, Ceruz. ¿Qué estás diciendo, Lerby? Es, eh... Perdón, es que te he escuchado ahí como afirmar unas cosas muy mal. Pero, si tú llegas a ganar y yo voy a perder, lo voy a tomar, lo voy a tomar a... Lo voy a tomar a bien. Pero si yo gano y tú pierdes, en carnitas te voy a convertir. Hola, bienvenidos a las elecciones de Karmaland. Buenas tardes. Buenas tardes. Bravo, bravo. Vamos. Antes de comenzar, me gustaría que Quackity subiera a... Bueno, ya está aquí. Como candidatos a la presidencia del pueblo de Karmaland, tenemos a... ¡Quackity! Un aplauso. ¡Vamos! ¡Eso! Ahí está, ahí está. Muchas gracias. ¡Guapo! Y también tenemos a... Cerdus Gil. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Gradote, Cerdus! ¡Ahí está! ¡Sí, señor Cerdus! ¡Bú! Quackity... ...nos dirá unas palabras. ¡Karmalienches y Karmalienzas! Hoy me presento... ...como candidato... ...a la presidencia de Karmaland. Los veo, los leo... ...y les he platicado. ¡Nuestra tierra está repleta de tristeza, sangre, falta, pobreza, jodidez, mamadas, pendejos, ratas, vergudos! ¡Sí! ¡Lo reconozco! ¡Sí! ¡Nuestra tierra requiere de un cambio verdaderamente verdadero! ¡Yo solo sé que no sé nada! ¡Por lo tanto, mi alcaldía no va a ser la mía! ¡Va a ser de ustedes, cabrones! ¡Todos ustedes! ¡Van a ser... ¡Todos ustedes! ¡Van a ser los alcaldes! ¡Como lo dijo mi primera dama! ¡Damo! ¡Que está sentado en primera fila! ¡Yo soy Pato! ¡Ustedes son Pato! ¡Todos nosotros somos Pato! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muchas gracias! Ahora, Cerdus Gil también nos dirá unas palabras. Yo creo que con un solo oink... ¡Solo que era Cerdus! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Este es mi alcalde! ¡Bravo, Cerdus! ¡Este es mi alcalde! ¡Es incesable! ¡Me ha ganado! ¡Con su silencio nos dice todo! ¡Bravo! ¡Opino igual! Como bien dice Cuáquiti, todos vamos a votar. Así que... ¡Muchas gracias! Rey Luzú. Lo siento, Cuáquiti. ¡Pero tengo que decir la verdad! ¡Traición! ¿Qué es esto? ¡Me presento a las elecciones! ¡Traición! ¿Qué lo haces, cabrón? ¿Qué lo haces? Mientras veía los discursos de Cerdus Gil y de Cuáquiti, me he dado cuenta de que nuestro pueblo necesita a alguien más fuerte. Necesita a alguien que sea capaz de llevar el pueblo hacia adelante. Alguien que esté listo para resistir los golpes de aquellos que quieren atacarnos desde fuera. Así que yo os digo, dadme vuestro voto y yo me encargaré de que Kármadan salga adelante y resista a los golpes. ¡Ay, cabrón! Adaptaremos las urnas para que haya una más para el nuevo candidato Luzu. ¡Olé! ¡Oy, oy, oy! ¡Eso es nuestro traidor! ¡Nuestro traidor! ¡Sí, señor! ¡Yo aviso! ¡Yo aviso! ¡Que todos tengáis lo que necesitéis! ¡Amigos, aviso! ¡Maldiamantes para todos! ¡Un segundo, por favor! Yo me gustaría hablar un momento con los candidatos. ¿Otro alcalde? ¡Otro! ¡Bravo! 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 ¡Por favor! Aquí solo vengo a dejar claro que soy un putísimo chaquetero. Mi voto se puede comprar. ¡Gracias! ¡Olé! ¡No se diga más! Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no te has preparado el puto vídeo? ¿Cómo que el puto vídeo? O sea, ¿a qué no me dijiste que traguiera el puto vídeo? Hiciste trabajar a todos tus fans para hacerte vídeos. ¡No, pendejo! Aquí, mira, si quieres pinche vídeo, aquí lo traigo, mira. Pero nomás traigo el audio, cabrón. ¿Cómo lo voy a poner el pinche vídeo? ¡Qué audio! Pero pues prepárate, cabrón. Yo no sabía, perro. Para hacerte 50 vídeos y me has usado el vídeo. Luzu, ven tantito, ven tantito, Luzu. Tú estás bien pinche pendejo, ¿verdad? Tú no piensas, cabrón. Tú no piensas. Nunca te la voy a perdonar, hijo de tu puta madre. Vegetta, no es por incordiarte en estos momentos que sé que te estresan estas cosas, pero mira Discord un segundo, por favor. Ay, 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 ay. Bajo mi alcaldía, nunca habría salseado en el grupo de WhatsApp. ¡Pero no te creemos! Es lo mejor de karma. Escúchame esto que yo te diga, no se lo puedes decir a nadie porque si no me pueden echar, ¿vale? A ver. Vegetta había votado a Luzu, pero he cogido su voto y lo he metido en tu caja con el mío. Es decir, tienes dos votos. ¡Qué si eres un cabronzazo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Alex Quackety, por favor! El siguiente en votar será Quackety. ¡Vamos! Vale, eh... ¡Apuesta, apuesta diez minutos! ¡Ojo, es que yo no lo he dicho! ¡Diez minutos, apuesta! ¡El puto community maravillero! ¡Sois! ¡Vapos duro, hombre! ¡A la que danos ahí los dos vosotros! ¡Madre mía! ¡Diez minutos, vamos a hablar! En cuanto a su marido, en cuanto a su marido... Antes de concluir los votos, cada uno de ellos tendrá un minuto para hablar sobre sus políticas. ¡Dale, cerramos el debate! ¡Eso es verdad! Habitantes, amigos... ¿Qué digo amigos? Hermanos. Os he prometido que voy a cuidar de todos vosotros. Voy a ser el escudo... Escuchadme todos bien. No lo entiendo. Voy a ser el escudo que proteja Karmaland y a todos sus habitantes. ¡Toma, Kudo! ¿Aceptas que sea legal el juego y el casino a menores de edad en Karmaland? ¿Cuántos menores de edad tenemos en Karmaland, Rubius? Uno. Hay muchos niños en las aldeas y eso, o sea... Sí, 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 muchos, muchos. ¡Hay muchos niños! ¡Muchísimos! ¡Estoy intentando responder la pregunta! ¡Fuera! Es que nadie piensa en los niños. Creo que es una cuestión que podremos discutir una vez. ¡Uuuh! ¡No! ¡Oh, nada más, discústame! ¡Nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Queremos promesas! ¡Queremos promesas! ¡Promesas! ¡Que hable Quagity! ¡Que responda a Quagity la última pregunta! ¡Quagity! ¡Quagity, lo respeto tú! Mi respuesta a tu pregunta es sí y PlayStation 5 gratis para todos. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Será legal la marihuana? Así sí. ¡Sí! ¿Se pondrá a vender Karmawana a los niños? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay alguien que piensa en los niños! ¡Los niños! ¡Este es mi alcalde! ¡Los niños también tienen que poder ir a decirse! ¡Vaya momento! ¡Ojo! 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 ¡Futuro! ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Oh! ¡Gobernador! ¡Y! ¡Oh! ¡Alcalde! ¡Oh! ¡De Karmaland! ¡Es! ¡Oh! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Luzu! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Gracias, público! ¡Vamos, Luzu! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No le, Luzu! ¡Luzu! ¡Luzu! Sapopeta, ¿esto no tiene sentido alguno? Es las votaciones que han salido. ¿Sapopeta, puede usted hacer un recuento? Sí, claro. Un voto fue para Cerdus. Ahí está. ¡Vamos, Cerdus! Cuatro votos fueron para Quackity y ocho para Luzu. ¡Ocho! ¡Vamos, Luzu! ¡Ocho votos! ¡Ocho votos! ¿Qué ha sucedido? Sé que estáis desconcertados, quizá. Pero el pueblo de Kármara no ha hablado. ¡Eso es verdad! ¡Sí, señor! ¡Y Luzu será nuestro alcalde! ¡Viva! ¡Fraude! ¡Fraude! No, no, pero que todo. En las votaciones, en los porcentajes, no te preocupes, Quackity. Bueno, no se preocupe. Si hace falta algún tipo de investigación, ya se hará. De momento, Luzu es el alcalde. No, no, hombre, no. ¡Adiós, Quackity! Pero, Quackity, no te vayas triste. ¡Un momento! No te vayas triste. Quackity, no. ¿Quackity? ¿Quackity? Quackity. Con lo que se había esforzado, la habéis escupido en la cara. Esto no tiene sentido. Esto no tiene nada de sentido.